Sonora Que tonto fui a creer que me querías Te di todo mi amor y tú fingías Quererme a mí, quererme a mí Jugaste con mi pobre sentimiento Te fuiste y sin tu amor me estoy muriendo Y ya no puedo más, y ya no puedo más Y muy solo he quedado, mi corazón destrozado No tengo nada ni nadie que calme este dolor Y muy solo he quedado, mi corazón destrozado No tengo nada ni nadie que calme este dolor No tengo nada ni nadie que calme este dolor Ha pasado mucho, mucho tiempo Desde que le dijiste que no a mi amor Ahora que la vida te ha golpeado Quieres regresar de nuevo junto a mí Sé que nunca, nunca me quisiste Por eso me negaste tu corazón Entre ti solitario me has dejado Engañarás a que pedirás perdón Sabes bien que yo ya no te quiero más, nada más Sabes bien que nunca te daré mi amor, nunca más Sabes bien que nunca te daré mi amor Cuero, 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 cuero Che, loco Escuchamos en la cumbia, ¿verdad? Claro que sí Sonora Poker Ella me toca el alma Cuando se pone a bailar Mueve su cadera al ritmo de esta cumbia Baila como ninguna Y no le importa nada, ella solo quiere bailar Pero que le pasa, se dice Es una enfermedad Que cuando se empieza a moverse No la puede parar No la puede parar Cumbia Ella quiere bailar la cumbia Tu cumbia, mi cumbia quiere bailar Cumbia Ella quiere bailar la cumbia Cubriendo la cintura de aquí para allá Cumbia Ella quiere bailar la cumbia Como se mueve al bailar Cumbia Ella quiere bailar la cumbia Cubriendo la cumbia 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 Dime mi amor Dime mi amor Mi amor ¿Qué está pasando? Con mis sentimientos Tú estás jugando Dime mi amor Mi amor Mi amor ¿Qué está pasando? Ya nada queda Me has olvidado Que triste incomprensión Que hay dentro de mí Nada tiene sentido Nada tiene sentido Mi amor Si tú no estás aquí Que triste incomprensión Que hay dentro de mí Nada tiene sentido Mi amor Si tú no estás aquí Sigue 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 Cumbia Sigue Dime mi amor Dime mi amor Mi amor ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dime mi amor Me has olvidado Que triste incomprensión Que hay dentro de mi Nada tiene sentido mi amor Si tu no estas aquí Que triste incomprensión Que hay dentro de mi Nada tiene sentido mi amor Si tu no estas aquí Sigue, sigue el ritmo ¡Uepa! 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 Música Amor ¿Por qué te fuiste? Amor Me siento triste Amor Quiero ir contigo Amor Sin ti no vivo Amor Tú Te alejaste Cuando más yo te quise, amor Tú Me dejaste solo y triste Y con gran dolor Yo Yo sé bien que en esta vida No te voy a hallar Y Que en el cielo Vida mía Me esperarás Música 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 Gracias.